Hola amigos de Internota, en esta ocasión nos encontramos en uno de los planteles educativos que el día de hoy reanudaron clases en el municipio de Allende, Nuevo León. Así que acompáñenos a ver cómo les fueron los pequeñines en este primer día de clases. ¿Cuál es tu nombre? Darío. ¿En qué grado vas, Darío? En primero. ¿Y cómo te fue? Pues bien. ¿Y en qué aprendiste? Aprendí más cosas de lo normal. ¿Y cómo te fue en tus vacaciones? Cuéntanos qué hiciste. Muy bien. Ayer mi papá me llevó a jugar. Me llamo Camila. ¿En qué grado vas? En primero A. En primero A. ¿Y qué hiciste en tus vacaciones, Camila? En mis vacaciones jugué con mi hermana y también estaba en mi casa y pintando. ¿Y cómo te fue en tu primer día en tu regreso a clases? Pues muy bien. ¿Te divertiste mucho? Sí. ¿Cuántos años tienes, Darío? Once. ¿En qué grado vas? Sexto. ¿Y más qué hiciste en tus vacaciones? Pues me fui de vacaciones a Estados Unidos. Ya pasamos la Navidad y Año Nuevo. ¿Y ahorita cómo te lo pasaste en tu primer día? Bien. ¿Te divertiste? Sí, me divertí mucho. Mi nombre es Jimena Martínez de la Cerda. Estoy en tercer grado y me gusta mucho jugar con mis amigas. Yo en las vacaciones fui a visitar a mi abuela porque está enferma. Y como hoy me pasó muy bien, como es el primer día de clases, me pasó muy bien. ¿Quién es tu nombre? Vicente. ¿Y de qué grado eres? De cuarto. ¿Y cómo te pasaste tus vacaciones, Vicente? ¿Qué hiciste? Platícanos un poquito. Estaba en el río. Estaba primero en el rancho y ahí fui al río. ¿Y ahorita en tu primer día de clases qué hiciste? ¿Aprendiste muchas cosas nuevas? Sí. ¿Te divertiste? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!